El equipo del Saundal, los del UAE, los del Tren, los del equipo del Bora, que traían a Jonathan Milán. Atención, los del Bora con Martínez, el equipo del Movistar, el equipo del Ineos, tratando de acomodarse ya. La toma aérea espectacular, sensacional, en la parte final de la etapa. Seis kilómetros ahora, atención, uno, dos, tres pedalistas del Ineos que aparecen en la parte de adelante. Ahí está Yerain Tomás, atención, va a terminar la etapa, mi querido Rubén Cholaire. Narváez también en la tercera casilla, ahí en el cuarto lugar, Daniel Felipe Martínez. A ver los de Dainese, los de Dainese son los del Tudor, las camisetas negras que de pronto logran meter al italiano también en el embalaje. Tim Berlier y su gente están armando el tren, quedan cinco kilómetros, seiscientos metros. Me dice Don Nelson, si hay que mirar para la izquierda o para la derecha, la valla. Ahora siguen los cuatro en punta, ¿no? Con 26, los 26 segundos y no han podido atraparlos a este tren de carrera. No me lo puedo creer. Está violento, salvaje, bestial. El ritmo... No, Rubén, yo al revés. Milán viene atrás a 24 segundos, parece que va a alcanzar. Va a entrar, ah, correcto. Veía que aceleraron a ver si lo sacaron. Calentón que se va a dar, se va a dar un calentón como el del día aquel de los abanicos, lo mismo. Sí, ave María, pero ahí está ayudado, apoyadito, se quedó el coche mecánico y por lo menos le rompe el aire para que llegue. A mí me parece que es justo que se lo metan otra vez al lote, porque esta novedad mecánica no se le presentó nunca en la carrera. Y se le viene a presentar en Roma, precisamente cuando van a partir el último pedazo de la torta, del bizcocho. El gran pedazo, atención, vienen los del Bora enfrentando la carrera, pero todavía no sale ningún tren. Jonathan Milán es el otro drama en la parte posterior, intentando llegar. Le queda poco para entrar al lote, le quedan unos metros, se le queda un hombre. Tol, creo que es el que viene a prestarle el tubular trasero para que se pegue, pégase a la rueda. Ya va a llegar, le quedan unos metros, el lote acelera arriba para quitarse ese enemigo. El ogro de encima, pero el ogro, la bestia, va a llegar y se le metió. Por lo menos está por aquí en la cola, tiene que ir más adelante, más adelante, al corazón del paquete. Ahí está llegando Jonathan Milán, el gran gladiador del circo romano, don Chevo Quiroz. Vamos a entrar a los 3 kilómetros 900, Chevo, al aire. Bueno, Colombia cumpliendo el mejor papel en el Giro de Italia desde el 2021, cuando ganamos con Egan Bernal y Quinto, precisamente con Martínez. Esta vez no hemos ganado etapa, no hemos ganado etapa. Faltan 3 kilómetros, no hemos ganado etapa, pero tenemos un corredor de segundo y otro de séptimo en la clasificación general. Y quién quita, quién quita, que Molano o Gaviria puedan ganar ahora. Ahí están los dos corredores colombianos. El problema para Milán es que tiene que ir hasta el primer lugar, unos 200 metros más en lo que está esparcido el lote. Sí, dime Miguelito. Van a entrar ya a la barrera de los 3 kilómetros y podríamos dar ya por ganador a Tadez Pogachar, si no pasa nada, antes de los 3 kilómetros. Estos últimos kilómetros son presentados por GW Bicicletas, la marca de los colombianos. El Grupama, el Grupama está metiéndose, yo no sé si viene Lone Spiti por allí. Metidito, que es el embalador de ellos, el que queda debiendo porque no ha podido mojar aquí, pero ya viene Pogachar a levantarle el embalaje, creo. Va a ser de lanzador, lo estoy viendo metido en el tren. Él no tiene nada que estar haciendo ahí, debería cuidar su camiseta en la mitad como ruedan todos los campeones. Mira dónde está Jonathan Milán, todavía le falta una cuadra para llegar arriba, 100 metros para llegar a la cabeza. Él no necesita llegar al primer sector, simplemente que se involucre por aquí. Hay mucho codo, hay mucho nerviosismo. Hernán Coral, 2 kilómetros, 400 metros, Morenazo. Me entrega aquí para el remate que le recibo en la última curva, Morenazo. Correcto, señores, ahora sí se vino la parte definitiva de la etapa. Pogachar que está metido ahí, hablando de gran manera, es un gran líder. Atención Pogachar que está ubicado prácticamente en la primera posición, Pogachar. Ahí está el emperador, mira, mira hacia atrás, sigue pedaleando de gran manera. Atención, todo el mundo preparando los motores. Ahí está Tim Merlier, miramos a Molano más atrás. Atención que aparece de igual manera Daniel Martínez. Ese está Fernando Gaviria, Geraint Thomas que también trata de acomodarse. Estamos a 1,800 metros para el sitio de meta. Se van acomodando los impulsadores para impulsar finalmente a los hombres que van a rematar la etapa. Tremenda etapa, tremendo final Rubencho. En la parte final de la etapa, ahí está una curva sobre la parte derecha. 1,600 metros para el sitio de meta. Qué Pogachar tan grande, qué monstruo, qué fenómeno Pogachar. Hasta el final de la etapa, estuvo luchando, abriendo camino, poniéndole el pecho a la brisa. Aquí viene el remate de la etapa. Atención, señores, pasando precisamente por una zona de árboles. Entramos sobre los últimos 1,200 metros. Se prepara mi querido Rubencho. Entramos a la parte final. Me parece que alcanzó a llegar. Me parece que alcanzó a llegar en Milán. Me parece que lo veo a Milán ahí. Va a terminar la etapa último, kilómetro Rubencho, al aire. Llegó la bestia. Llegó el monstruo. Jonathan Milán insiste en Pogachar en levantarle a la embaraza a Juan Sebastián Molano. Ahí vienen tres, miren hacia atrás, a ver si el colombiano no se les prende. De ese trío se abre. Se abre la puerta de los justos. Está lanzándose el colombiano por el costado derecho a ver dónde viene. Allá Jonathan Milán tomando posición cerca de las verandas. Fernando Gaviria. Atención que hay un hombre del mismo que también quiere meterse. Dainese no aparece por ninguna parte. Aquí viene Lankowski. El corredor del Cofidis también buscando acomodarse Jonathan Milán para el centro. No va a poder. Viene Berlier. Viene Berlier. Berlier por la derecha. Se llama Jonathan Milán. Milán. A la mina le gana Berlier. Le gana Berlier a Milán. No pudimos abolear a la milanesa. El último plato se lo lleva Berlier. El impresionante Berlier de la tercera. No, tienes. Tercera etapa para ti, Berlier. Sí, señor. Tercera etapa para ti, Berlier. Y Albert Torres buscando a Berlier. Cuarta etapa. Cuarta etapa. No, no, sí, la tercera, la tercera. Ah, bueno, cuarta. Tercera, tercera. Bueno, se levantó no. Qué calentón de piernas. Qué calentón de piernas para Milán, por Dios. Madre mía. Uy, qué barbaridad. Pero ha visto a Albert Torres. Ha visto a Albert Torres buscando a Gaviria. Sí, señora. ¿Dónde estaba Gaviria? Simolay, 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 Nieves. Será Simolay. No, no. Iban a los dos. Y por cierto, ¿eh? Por un pelo, por un pelo no ha caído Pogacar. Que le han dado. ¿Eh? Lo has visto igual que yo. Hombre, no se puede arriesgar un ganador así. Ah, pues entrando en los tres kilómetros ya estaba ganado. Pero si te caes y tienes heridas y demás. Pensando en el Tour de Francia. Sí, se parte un hueso y chao. Hombre, claro. Y pensando en el Tour de Francia sería muy complicado. Sí, claro, no. Pero se trata de eso, de arriesgar. Es el gran gladiador de esta carpa. El ciclista Pogacar que recibe el abrazo, la felicitación de todos los compañeros del lote. Para ellos es un milagro llegar con vidas. Aquí llegamos, dice más de uno. Coronamos. Porque es que hasta último momento, de pronto lo de Jonathan Milán no estaba en ninguna cartilla. Por eso el carro se quedó tanto tiempo. Morenazo, como observó el final, espectacular este remate, Hernán Coral. Sensacional, mi querido Rubencho. Gran final. Lo que se esperaba. El caso de Milán que llegó, que había perdido una rueda. En la parte final de la etapa y desde atrás empezó a superar, a superar, a superar. Llegó y finalmente fue a buscar la etapa. Y Merlier, el hombre que finalmente ya en la raya de sentencia gana la etapa. Un final de giro espectacular, como lo decía Nieves. Con un emperador, con un pogachar fuerte, que arriesgó todo hasta el final. Hasta el final de la etapa de la carrera. Ese pogachar mostró de qué está hecho mi querido Chemo, mi querido Miguelito en territorio chileno.